A ser parte de esta historia, de poder ayudarte, de poder contribuir con un pequeño aporte. Por último, un pequeño aporte en este caso, en esta historia familiar que la verdad nos ha conmovido enormemente. Sabemos además que sueñas con ser juez y que la ley hoy día no lo permite, lo que nos parece una legislación muy discriminatoria. Y se están haciendo esfuerzos incluso en el parlamento y que tú los estás empujando también para cumplir ese sueño. Si tozudamente te estás convirtiendo en abogado sin poder ver, yo me pregunto, ¿por qué no puedes ser juez cuando la ley no lo permite? Sencillamente porque en ese momento en que se creó la ley, las personas ciegas no teníamos las herramientas que poseemos en este minuto. Gracias a la tecnología. Porque hay, bueno, dentro del parlamento en el cual cuando se presentó el proyecto de ley para derogar esa ley, que es del año 1943, conocí a abogados que son ciegos y que ejercen la profesión hace alrededor de 20, 30 años. Y que ellos en un comienzo no podían o no tenían la posibilidad de escuchar textos tan rápidamente como nosotros ahora. Entonces, para ellos era muy difícil el pensar en poder llevar la carrera de un juez o de un magistrado, poder ejercerla de manera total y suficiente. Pero ahora hemos comprobado con crece a cada uno de los diputados y senadores porque nos han invitado en cada una de estas discusiones y hemos podido demostrarles que con la herramienta y con el avance tecnológico que hay ahora, se puede llevar a cabo cualquier área que uno quiera especializarse o ejercer. Con esa frase me quiero quedar, Darío. Se puede. Las cosas pueden ser distintas y te quiero agradecer enormemente tu visita a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Mentiras Verdaderas, Darío. Le mandamos un tremendo abrazo a tu mamá. Le mandamos un tremendo abrazo a tu hermano chico, a la familia. Y quiero que yo patudamente me voy a sentar acá, Darío. Sí, por supuesto. Y quiero que sepas que las puertas de este programa están abiertas siempre para que uno venga a visitar. Muchísimas gracias. Yo le agradezco de todo corazón a ti y a todo el equipo que siempre han estado preocupados por mí. Y le agradezco también a mi madre porque ella, a pesar de los dolores que padece, ella cada día se levanta, lava la loza y nos cocina algo rico para que podamos alimentarnos. Y el resto del día trata de estar lo más relajada posible para que no padecer tantos dolores. No sé de qué me gustaría de alguna manera poder retribuir todo el apoyo que me han brindado y toda la ayuda, sobre todo a mi padre, al padre de mi hermano, a mi madre, a la facultad entera, que todos los profesores, los asistentes, de hecho, hasta los auxiliares se han preocupado de que yo esté bien, de si me pueden ayudar en algo. Mis compañeros siempre preocupados, siempre apoyándome, ya sea, si no, en lo económico, en estudiar, me ayudan a prepararme para una prueba en todo lo que yo necesite, me tratan de apoyar. Le agradezco a Dios también por haberme brindado la posibilidad de conocer a personas tan maravillosas como ustedes, como a las personas que me han llamado brindándome el apoyo, la fuerza para poder salir adelante. Gracias, querido Dario. Las puertas de nuestro programa están abiertas y estamos teniendo un feedback tremendo en redes sociales. La gente nos pide tus datos, tu root. Yo tengo notado acá algunos datos que sería importante que la gente supiera. Están ahí al aire, mira, ahí está tu root, es el 16661457-0. La cuenta de ahorro del Banco Estado que ha estado apareciendo en pantalla. La cuenta de Darío Paolo Alfaro Cabrera.